Dulzura y sentimiento Llegaste cuando menos te inspiraba Y te fuiste sin decirme siquiera un adiós Me di cuenta que sin ti no soy nadie Si me faltas tú, ¿para qué ya viví? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo enloquece enamorarme sorpresivamente así ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo enloquece enamorarme sorpresivamente así No debes perdonarme por mi amor que eres tú Vestigo la hora en que te conocí Vestigo el momento en que te di partir ¿Qué te pasa corazón? ¿Por qué me dejas? Si aún te sigo amando José Luis Carrero Tu sentimiento Llegaste cuando menos te inspiraba Y te fuiste sin decirme siquiera un adiós Me di cuenta que sin ti no soy nadie Si me faltas tú, ¿para qué ya viví? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo enloquece enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor Que eres tú ¿Qué eres tú? Vestigo la hora en que te conocí Vestigo el momento en que te di partir Grados del Perú, de José Hernández, lo mejor ¿Qué pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así ¿Qué pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tú Vestigo la hora en que te conocí Mantigo el momento en que te vi partí ¡Y en Bellavista! ¡Electroservicio Ramírez! ¡De Belarquino Ramírez! ¡Eso! ¡Bandera Rico! ¡Bandera Rico! ¡Bandera Rico! ¡Bandera Rico! ¡Bandera Rico! Gracias por ver el video.